Gobierno y pueblo, somos la representación del pueblo de México. Bienvenidos una vez más adultos, mayores, madres trabajadoras y personas con discapacidad. El día de hoy te traigo información muy importante que debes de conocer y no podemos ignorar. Pongan mucha atención a estos mensajes importantes. Amigos, prepárense porque lo que viene está buenísimo. Resulta que las pensiones del bienestar ya están por llegar. El último pago del bimestre noviembre-diciembre se acerca. Y aquí les traigo el calendario anticipado. Aunque no es oficial, siempre hemos acertado en anteriores ocasiones porque tenemos nuestros contactos que nos pasan información al dedillo para que puedan programar sus gastos con tiempo. Pero eso no es todo. También les voy a contar cuánto va a aumentar la pensión, porque ese aumento ya está autorizado y les tengo todos los detalles. Y espérense, que también vamos a hablar del pago de Aguinaldo, esa prestación que muchos esperan. ¿Llegará o no llegará? Pues aquí les voy a dar toda la información al respecto. Por cierto, dale manita arriba para apoyar a nuestra presidenta. Y para rematar, vamos a platicar de lo que está pasando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que anda diciendo que no se puede recibir pago doble de pensión. ¿De qué se trata esto? ¿Afecta a las pensiones del bienestar? ¿No se preocupen? Aquí les voy a explicar todo con peras y manzanas. Estamos ya casi en noviembre y diciembre. Se huele en el aire. Prácticamente estamos en Halloween y Día de Muertos, fechas muy especiales para recordar a aquellos que se nos adelantaron. Y aunque en otros países como Venezuela ya andan con la Navidad a tope desde octubre, aquí todavía no llegamos a eso. Pero lo que sí somos es expertos manejando cifras, adelantando información y manteniéndolos bien informados, mis queridos pensionados del bienestar. Así que vamos directo al grano, el calendario de pagos del último bimestre que es noviembre-diciembre. Pero antes, déjenme recordarles que el próximo año ya se va a dar el incremento de esta pensión. Actualmente se está pagando con 6 mil pesos. Pero, ¿de cuánto va a ser el aumento? Pues les cuento. Los incrementos de la pensión han sido exponenciales durante todo el sexenio de López Obrador, quien impulsó muchísimo estas pensiones. Pero ahora, el próximo incremento se va a dar en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Y eso qué es? Pues es la inflación que se mide cada año en el país, y esa unidad económica es la que se va a utilizar para los aumentos de las pensiones del bienestar. Para ponerla en perspectiva, el año pasado la inflación cerró aproximadamente en un 4.5%. Este 2024 se estima que esté entre el 5% y el 6%. Por lo tanto, ese sería el incremento que se daría en la pensión del bienestar. Así que, aunque no será un aumento tan grande como en años anteriores, sí habrá un incremento que ayudará bastante. Ahora, hablemos del aguinaldo. Sabemos que es una prestación que reciben muchos jubilados y pensionados que adquirieron su pensión por medio contractual o cumpliendo ciertos requisitos. Pero, ¡ojo! Las pensiones del bienestar están exentas de este beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Que los pensionados del bienestar no van a recibir aguinaldo. Y sé que muchos pueden estar preguntándose por qué. Pues resulta que la pensión del bienestar es un programa de apoyo económico, no es una contraprestación laboral ni contractual. Por lo tanto, no se incluye el aguinaldo. Les doy esta información para que estén al tanto y no caigan en estafas, porque hay gente que anda queriendo aprovecharse de esta situación. Pero no se desanimen, que ahora sí vamos al calendario de pagos del último bimestre. Aunque no es el calendario oficial, en meses anteriores siempre hemos acertado gracias a nuestros buenos contactos que nos pasan la información por adelantado. Así que aquí les va. Lunes 4 de noviembre. Apellidos que empiezan con A. Martes 5 de noviembre. Apellidos con B. Miércoles 6 de noviembre. Apellidos con C. Jueves 7 de noviembre. Apellidos con C. Sí, de nuevo, porque son muchos. Viernes 8 de noviembre. Apellidos con D. E. F. Sábado 9 de noviembre. Apellidos con G. Lunes 11 de noviembre. Apellidos con G. Otra vez, porque también son bastantes. Martes 12 de noviembre. Apellidos con H. I. J. K. Miércoles 13 de noviembre. Apellidos con L. Jueves 14 de noviembre. Apellidos con M. Viernes 15 de noviembre. Apellidos con M, de nuevo. Sábado 16 de noviembre. Apellidos con N, Ñ, O, P, Q. Martes 19 de noviembre. Apellidos con R. Miércoles 20 de noviembre. Apellidos con S. Jueves 21 de noviembre. Apellidos con T, U, V. Viernes 22 de noviembre. Apellidos con W, X, Y, Z. Ahí lo tienen. Ahora pueden programar sus gastos y estar listos para cuando llegue su pago. Pero esperen. Que aquí viene lo interesante. ¿Se acuerdan del Buen Fin? Ese evento donde hay descuentos y promociones por todos lados. Pues se está manejando que posiblemente haya un adelanto del pago de las pensiones del bienestar con motivo del Buen Fin. Esto para que los pensionados puedan aprovechar las ofertas y reactivar la economía. El Buen Fin está programado entre el 14 y el 17 de noviembre. Y aunque no es oficial que se adelante el pago, se está platicando muy seriamente. Así que estén atentos. Porque en cuanto tengamos la información oficial, se las vamos a hacer llegar de inmediato. Imagínense poder aprovechar esos descuentos con su pensión ya en mano. Ahora, haciendo un resumen rápido. El próximo año, el incremento de la pensión será en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor, es decir, alrededor del 5% o 6%. No habrá pago de aguinaldo para los pensionados del bienestar. Posiblemente haya un adelanto de pago por el Buen Fin. Pero no nos vamos sin antes tocar un tema que ha generado mucha inquietud. La Suprema Corte de Justicia de la Nación anda diciendo que no se puede recibir pago doble de pensión. ¿A quién afecta esto? ¿Tiene que ver con las pensiones del bienestar? Pues aquí les aclaro todo. Este criterio jurisprudencial afecta a los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Específicamente, declara incompatibles las pensiones por vejez y jubilación. Es decir, no se pueden recibir ambas al mismo tiempo. Pero y ojo, esto no tiene nada que ver con las pensiones del bienestar. Así que, mis queridos pensionados del bienestar, pueden estar tranquilos, su pensión no se ve afectada por esta decisión. Además, esta medida solo afecta a las personas que inician un proceso reclamando el pago doble de pensión, siempre y cuando el Instituto lo haya negado. No es que les vayan a quitar la pensión a quienes ya la reciben. Así que no caigan en alarmismos ni se preocupen de más. Y bueno, con esto finalizamos nuestro video de hoy. Recuerden, estar informados es una de las mejores herramientas que pueden tener actualmente. Si les gustó la información y les fue útil, no olviden compartirla con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto. Antes de despedirme, quiero reiterarles lo importante que es no caer en estafas. Si alguien les ofrece tramitarles el aguinaldo de su pensión del bienestar o les pide dinero para gestionar algún beneficio, no les hagan caso. Siempre consulten información oficial o con fuentes confiables. También es buen momento para planificar sus gastos de fin de año. Con el pago del último bimestre y el posible adelanto por el buen fin, pueden aprovechar para comprar regalos, hacer alguna mejora en casa o simplemente ahorrar un poco para cualquier imprevisto. Y si tienen dudas sobre el incremento de la pensión para el próximo año, recuerden que será aproximadamente del 5% al 6%, dependiendo de la inflación. Aunque no es un aumento tan grande como en años anteriores, sigue siendo un apoyo importante que les ayudará en sus gastos diarios. Por cierto, quiero agradecerles por su tiempo y por estar siempre pendientes de nuestras actualizaciones. Pero ahora prepárense porque les traigo mucha más información que les va a volar la cabeza. Resulta que para el 2025 se vienen aumentos en las pensiones del IMSS, del Issste y también en la pensión bienestar. Sí, así como lo oyen. Estamos ya cerrando el año y es momento de hablar de lo que se espera para el próximo. Así que pónganse cómodos, agarren su cafecito y acompáñenme en este video que está cargado de noticias buenísimas. Cada fin de año, ya saben, es tiempo de evaluar cómo va la economía para determinar los aumentos que se aplicarán a principios del siguiente. Y en este caso, hay dos factores súper importantes que tenemos que revisar. El primero es la inflación. Según el Banco de México, la inflación al mes de septiembre está cerrando en un 4.58%. Es una inflación controlada. Las cosas no han subido tanto como en años anteriores, donde la inflación estuvo cerca del 10%, aunque nunca llegó a superar ese número. Pero, ¿por qué es tan importante este dato de la inflación? Pues porque hay que esperar al cierre de diciembre para determinar los aumentos en las pensiones de todos, tanto en el IMSS, como en el Issste y también en el Bienestar. Así que vamos a empezar con este dato y más adelante les platico del segundo factor, que tiene que ver con los aumentos en las nuevas pensiones que se rigen por el salario mínimo. Ahora bien, vámonos directo al grano. ¿Cuánto van a aumentar las pensiones que ya tienen actualmente? Les traigo varios ejemplos para que lo vean clarito. Vamos a considerar la inflación al mes de septiembre, que es el último dato que tenemos, de 4.58%, pero para hacerlo más fácil, lo vamos a redondear a 4.5%. Por ejemplo, si alguien en el Issste tiene una pensión de $4,000, la va a multiplicar por el factor de aumento, que sería 1.045. Eso significa que su pensión estimada a partir del mes de febrero sería de $4,180. Ahora, si alguien tiene su pensión del IMSS y recibe $3,000 mensuales, al multiplicarlo por el mismo factor, su pensión estimada a partir del 2025 sería de $3,135. En el IMSS, el aumento llega también en el mes de febrero. Como pueden ver, amigos, son aumentos pequeños, $135, $180. Si su pensión es mayor, pues recibirán quizás $200 o $300 más. Sobre todo, aquellos que reciben menos de un salario mínimo reciben un incremento muy pequeño porque solamente les incrementan la inflación, no les incrementan más. Ya tenemos el factor estimado, que es este 4.5%, al menos al mes de septiembre, y no se espera que se mueva mucho de aquí a que termine el año. El factor que se va a tomar al final va a ser el de diciembre, pero es solo el de la inflación. No creemos que rebase el 5%. Incluso estamos tomando aquí el 4.5% de septiembre. Ahora, hay otras pensiones que se incrementan en base al aumento al salario mínimo. Y aquí es donde se pone interesante. Ya la presidenta Claudia Seinbaum dio a conocer cuánto podría aumentar el salario mínimo a finales de este año o principios del 2025. Vamos a recordar lo que dijo ella. Claudia mencionó que quiere que el salario mínimo siga aumentando, que es muy importante. Su objetivo es que cada salario mínimo llegue a 2.5 canastas básicas. En este momento, está en 1.6 canastas básicas. Eso significaría, y esto lo ha trabajado con economistas, que se haría de manera gradual para que no afecte la inflación. La idea es que sea un proceso gradual hasta llegar a esas 2.5 canastas básicas. ¿Cómo se haría? Pues también en un proceso de consenso. La mayoría de los empresarios y empresarias están de acuerdo. Eso significaría un aumento salarial alrededor del 12% para el próximo año y así cada año, alrededor del 12%. Y eso lo estarían trabajando, consensuando, para que pueda ser una realidad. Imagínense eso. Un aumento del 12% en el salario mínimo. Aunque este dato todavía no está confirmado porque tiene que hacerse la reunión con los empresarios, acordarlo y que se publique ya una vez autorizado ese 12%. Pero, si se da, ¿qué pensiones van a recibir este aumento? Estamos hablando de todas las pensiones que se tramiten por primera vez en el IMSS bajo la ley de 1973. La pensión mínima garantizada que paga un salario mínimo más un 11%. Actualmente es de $8,500 pesos en números cerrados. Entonces, estamos hablando de que la nueva pensión mínima garantizada aproximadamente va a ser de cerca de $10,000 pesos. Pero ya les daré los datos exactos más adelante cuando tengamos más certeza y se dé a conocer el monto exacto del incremento del salario mínimo, el que se confirme ya definitivamente. En el caso del Issste, también existe la pensión mínima garantizada que también incrementa en base al nuevo salario mínimo. Es decir, que también va a tener este buen aumento del 12% estimado. Es un poco menos. Es más baja que la del IMSS de ley 73. Sí. Sin embargo, también al ser directamente relacionada con el salario mínimo, es una buena pensión y también se aplica a las nuevas pensiones que se tramitarán ya en 2025. En el caso del Issste, hay algunos pensionados actuales que ya reciben su pensión y que se ven beneficiados con el incremento del salario mínimo. Pero ya eso lo conocen todos ustedes. Cada año su pensión aumenta en base a la inflación o en base al salario mínimo. Por eso es importante que tengan la referencia de cuál es el porcentaje de incremento, ya sea de una u otra forma, para que hagan sus cálculos y cualquier cosa reclamen ahí directo en la institución. Y ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué va a pasar con la pensión bienestar, tanto de nuestros queridos adultos mayores, como de nuestras maravillosas personas con discapacidad y también el apoyo a las bellas mamás trabajadoras? Pues esperamos que, como es cada año, haya un aumento. Aunque no tenemos certeza de cuál pudiera ser el incremento. Recuerden que con el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el 2021, la pensión bienestar creció un 25% cada año. La pensión de adulto mayor, con él, siempre tuvo esos incrementos significativos. Pero ahora, con la llegada de la presidenta Claudia Seinbaum, como la pensión bienestar es fuerte, es un buen monto el que se entrega. Y además entrega a más de 12 millones de adultos mayores. Tampoco creo que vaya a ser un gran aumento como lo era en tiempos del presidente López Obrador. Vamos a esperar si es al menos el porcentaje de inflación. Sería lo menos que podríamos esperar. Y si es así, pues esta pensión podría estar aumentando unos 250 pesos o unos 300 pesos. Pero no me quiero comprometer. Vamos a esperar que avancen los días y a ver qué información nos da a conocer la presidenta o la secretaria Ariadna Montiel también, por supuesto. Lo que sí es muy importante es que les hagan un aumento a nuestras queridas personas con discapacidad. Porque esa pensión sí está muy pequeña y todos ellos necesitan este gran apoyo. Ojalá ahí si la presidenta Claudia Seinbaum ponga atención y pueda subirles un poquito más para aumentar esas pensiones. Porque además, solamente se entregan a un millón y medio de personas con discapacidad. Aunque va a haber nuevas inscripciones ahora en Yucatán y también en Tabasco. Pero no son tantas. No son tantas como lo es la pensión de adulto mayor. Y el otro punto es el apoyo a las mujeres que reciben para sus pequeños de 0 a 3 años o de 0 a 5 años con alguna discapacidad, apoyo de guardería. Estos aumentos no han llegado en más de 2 años. Entonces sí es importante también que haya un pequeño ajuste a estas bellas mamás trabajadoras. Así que, amigos, ya con esto vamos a cerrar este video. Les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Esperamos que esta información les sea de mucha utilidad y que estén al pendiente de las noticias que vayan saliendo. Recuerden que es importante estar informados para saber cómo nos va a ir el próximo año y poder planificar mejor. No olviden compartir este video con sus amigos y familiares para que todos estén enterados de estos posibles aumentos en las pensiones. Y ahora escuchemos el mensaje de nuestra presidenta Claudia. Como saben, nosotros cuando llegamos al gobierno no nos olvidamos del pueblo. Nosotros seguimos cerca del pueblo porque a nosotros nos eligió el pueblo de México y nunca va a haber divorcio con el pueblo de México. Siempre vamos a estar cerca de ustedes. Somos uno solo. Excelente mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum y que merece ser escuchado completito. Gobierno y pueblo. Somos la representación del pueblo de México. Por eso cada vez que visitemos Baja California y todas las entidades de la república a dar información de a qué venimos, por qué venimos, qué vamos a hacer y cómo vamos. Esa es la manera que se gobierna con la cuarta transformación de la vida pública de México. Porque el tema de la transparencia es muy importante. Una situación que los gobernadores anteriores ignoraban o no querían informar al pueblo de México sobre sus actos de manera pública porque de esa forma ellos podían robarle al pueblo de México. Se acabó, señores. Cuando estuve en campaña comenté entonces que se trataba de dar continuidad a la cuarta transformación y también que ya era tiempo de mujeres en nuestro país. ¿Y qué quiere decir continuar con la cuarta transformación? ¿Qué es la cuarta transformación? ¿Cuántas transformaciones ha habido antes? La primera. ¿Cuál es la primera transformación de la patria? La independencia, que nos separamos e hicimos un país independiente, soberano, de la corona española. Hubo independencia de España. Este año, 2024, estamos cumpliendo 200 años de la primera constitución de la república, la constitución de 1824. Y también al primer presidente hace 200 años, Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México. Son 200 años de república. Es parte de la primera transformación. La segunda transformación, la reforma, con el gran Benito Juárez a la cabeza, que hizo las leyes de reforma y combatió la invasión francesa. La tercera transformación, la revolución mexicana, la primera revolución social del siglo XX, que llevó a México a tener una constitución, la del 17, que defendía al pueblo de México y a la nación, producto de aquella revolución. Después, vino un periodo oscuro en la historia de México, lo que llamamos el periodo neoliberal, de 1982 al año 2018, que despojó al pueblo de sus patrimonios, porque privatizaron las empresas de la nación, recursos de la nación, generaron pobreza, desigualdad, gobiernos que sólo miraban a unos cuantos a los de arriba. Y prácticamente el gobierno estuvo al servicio de esa minoría. Pero en 2018, el pueblo de México dijo, basta. y empezó la cuarta transformación de manera pacífica, por la vía electoral, con el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Él separó el poder político del poder económico y le regresó al gobierno, a su pueblo. Regresó los recursos públicos, lo que pagamos todas y todos los mexicanos, al pueblo de México. Por eso se hicieron programas sociales, obras de infraestructura, combatiendo la corrupción, los privilegios, y al mismo tiempo, haciendo crecer al país. Se generó un nuevo modelo, un modelo en donde la economía se riega desde abajo, para todos y para todas, pero en particular, por el bien de todos, primero los pobres. Esa es la forma de gobernar de la cuarta transformación. Y a esa cuarta transformación se adhirió un pensamiento que le llamamos el humanismo mexicano. El humanismo mexicano se conforma de dos fuentes. La cultura originaria de nuestros pueblos, de todos aquellos que vivían en esta tierra desde antes que llegaran los españoles y que sobreviven y resisten. Y de otra parte, que es la fecunda historia de México, de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero, de Juárez, de los liberales mexicanos, de Zapata, de Villa, de Madero. Todo eso es la construcción de nuestra patria, de nuestra nación. Y nuestro pensamiento que arropa la cuarta transformación se llama humanismo mexicano. Y ese humanismo que diseñó, que promovió, que se construyó con millones de mexicanos y con un gran dirigente, el presidente López Obrador, es también la base de lo que hoy llamamos el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. Que ese lo hacemos entre todos y entre todas. Por eso digo gobierno y pueblo, caminando juntos. Y ese humanismo mexicano nos devolvió a las mexicanas y a los mexicanos la dignidad. Le devolvió al pueblo de México su dignidad. Porque se burlaban de nosotros. Pero ahora, todo lo contrario. Reivindicamos a las y los trabajadores mexicanos y en particular a nuestros hermanos que viven del otro lado de la frontera. Que son héroes y heroínas de la patria. Que no abandonan a sus familias, que no abandonan a nuestro país, porque así somos los mexicanos. Y las mexicanas nos queremos, nos ayudamos. Esa es la fortaleza del pueblo de México. Por eso, nuestra labor, nuestra función es darle continuidad a la transformación. Y eso significa gobernar con los mismos principios. Por el bien de todos, primero los pobres. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Nada de corrupción, nada de privilegios. El gobernante debe vivir en la justa medianía. Y el principio de con el pueblo, todos sin el pueblo. Por eso, que se oiga bien y que se oiga lejos, el primero de junio del próximo año vamos a elegir a los jueces magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque ahora dicen que somos autoritarios, que no somos demócratas. Si democracia quiere decir un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Si democracia quiere decir gobierno del pueblo, ¿cómo vamos a ser autoritarios si lo que queremos es que al poder judicial lo elija el pueblo de México y que se acabe la corrupción de una vez por todas? Que tengamos una corte al servicio del pueblo y de la nación. Eso es lo que quieren las mexicanas y los mexicanos. Ese es el mandato del pueblo y la presidenta de la república está para cumplir el mandato del pueblo y para servir al pueblo de México. ¡Gracias! 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 ¿Qué más quiere decir? ¡Gracias! 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 Pero es el segundo piso de la transformación así que vamos por más y por eso son tres nuevos programas del bienestar el primero apoyo a todas las mujeres de 60, 64 años de edad y porque a las mujeres porque ya veo aquí algunos varones que dicen bueno y porque nosotros no bueno a ver me van a decir no debería ser así pero quienes somos las que principalmente cuidamos de los hijos quienes somos las que principalmente cuidamos del hogar quienes somos las que cuidamos hasta los maridos y quien reconoce ese trabajo pues como hay una mujer presidenta por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas y al llegar a los 60 años un apoyo cuando cumplamos 65 pase automático a la pensión adulto mayor para reconocer a las mujeres cuando llegué al gobierno un personaje famoso dijo ya llegó un ama de casa a la presidencia como si eso fuera una ofensa y le dije pues a mucha honra soy madre soy abuela soy ama de casa y presidenta de la república que nadie se burle de las mujeres nunca más bueno el segundo programa vamos a becar a todas las niñas y niños que vayan a escuela pública todos y todas van a tener su beca en dos mil veinticinco empezamos con los adolescentes de secundaria ya Mario Delgado que es el secretario de educación está haciendo asambleas en todas las secundarias ya no presenté pero si conocen Ariadna Montiel verdad que es la secretaria de bienestar ella está encargada de todos los programas de bienestar bueno Mario está haciendo asambleas con todo su equipo en las escuelas secundarias públicas ahí vamos a empezar en el dos mil veinticinco todas y todos van a tener su beca y el tercer programa se llama salud casa por casa en que consiste están haciendo nuestros compañeros servidores de la nación y servidoras de la nación que hay que darles un aplauso muy grande porque son compañeros y compañeras de primera trabajadores trabajadoras de mucha convicción ellas y ellos están yendo a visitarles a las casas de todos los adultos mayores les van a hacer un cuestionario que diseñó la secretaría de salud Alejandro es el director del IMSS bienestar él participó en este proceso bueno el cuestionario es para saber su estado de salud que ustedes les platiquen si tienen algún problema alguna enfermedad este mismo mes estamos contratando enfermeras enfermeros médicas médicos para que a partir del mes de febrero más o menos estas médicas médicos enfermeros vayan a todas las casas de los adultos mayores a medirles la presión escuchar su corazón a ver su estado de salud ese es un programa permanente a todas y todos los adultos mayores siempre van a tener un médico que los vaya a visitar a su casa ustedes ya van a saber quién es van a tener su teléfono para que le puedan llamar ellos pueden incluso recetar y a mediados del próximo año junto a los bancos de bienestar vamos a ir construyendo poco a poco farmacias del bienestar para que puedan ir ahí a recoger sus medicamentos gratuitos eso acompañado de los centros de salud de los hospitales esos son los tres programas principales pero además vamos a construir un millón de viviendas en todo el país aquí a Baja California le tocan al menos 50 mil viviendas y un programa muy intensivo que vamos a hacer con la gobernadora de escrituración y de aquí nos vamos a una reunión con el gabinete de la gobernadora para definir los programas estratégicos en estos años el más importante tenemos que garantizar el acceso al agua potable de todo Baja California ¿Cómo vamos a lograr eso? Pues si seguimos evitando que llegue la corrupción los privilegios va a haber recursos para destinarlos al pueblo de Baja California y al pueblo de México yo vengo aquí con ustedes como siempre a comprometerme ya saben cómo gobernamos primero con compromiso con cercanía con honestidad con honradez y cuando hacemos eso hay resultados y además acercarnos a las mujeres que las mujeres sepan que nunca más el calladita te ves más bonita será una frase que se diga en México las mujeres tenemos voz tenemos pensamiento y podemos ser lo que queramos ser y además ustedes saben nosotros no mentimos no robamos y nunca traicionaremos al pueblo de Baja California ni al pueblo de México que viva Baja California que viva la cuarta transformación que viva México chau chau ¡Oh!